Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos desde Manfredi en la provincia de Córdoba, en donde se llevó a cabo el primer congreso de valor agregado en origen y decimoprimer curso de agricultura de precisión, encuentro del que naturalmente les estamos brindando toda la información en una serie de notas especiales. Allí nos encontramos con los amigos de ARAC, quienes estuvieron en la provincia mediterránea presentando su completa línea de tecnologías para pulverización, en particular su computadora Bravo 400S con picos eléctricos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gerardo Gómez, integro el departamento técnico de ARAC, Argentina, sobre todo en la parte de agricultura de precisión, en donde hay muchos productos que ARAC desarrolla, junto con la empresa matriz que está en Italia. Esto es ARA Argentina, que siempre desarrolla en conjuntos, dependiendo de qué es lo que necesite una parte del país que es Argentina, que pueden ser muy distintas a las que se requieren en Europa. Estamos en el décimo primer curso del INTA Manfredi, de agricultura de precisión, presentando los equipos que habitualmente ya se conocen, pero con algunas diferencias en equipos nuevos, con tecnología nueva, la vanguardia, que serían equipos de corte por sección, o más bien corte eléctrico por pico, de pico a pico, que es lo que venían presentando. Hemos traído a esta exposición un dispositivo que es el Alfa 310, para siembra, es un monitor completo para la parte de siembra de los equipos, en donde monitorea, por supuesto, la bajada, cada bajada individual, la cantidad de semillas por metro que están cayendo, densidad de población, información como hectáreas trabajadas, muy completa en la parte de siembra. Es una tecnología que usa un solo cable, en donde ustedes tienen, en la máquina se desarrolla la parte de instalación muy sencilla, en donde son un cable único para todos los sensores, ya sean 10 o hasta 48, 64, 84 sensores, es siempre un solo cable, en donde facilita mucho el día de mañana, si hay un cable roto, no hay ningún problema en cintarlo, no hay que pedir un repuesto de nada, es solamente un cable para cada sensor. El Skipper es un viejo conocido nuestro, que es un mapeador, un mapeador donde podés conectarlo a una computadora de ARAC, que podés lograr hacer dosis variable, corte de sección, corte de sección de la pulizadora, podés lograr tener un registro de un lote, de un trabajo en particular, donde podés ver con precisión, donde se ha echado menor o mayor cantidad, podés hacer un mapa de diferentes colores, donde podés hacer fácil la vista, en donde podés distinguir cuándo se fue a una velocidad determinada, superó ese término que uno le ha colocado, lo mismo para dosis, podés poner en un software GIS, toda la información referida a la dosis de ese lote, bien distinguido para saber dónde se aplicó la dosis correcta y dónde fue equivocada la aplicación. Aparte del Skipper, que puede ser conectado con una computadora, hay un modelo de Skipper, que es muy básico para equipos donde no hace falta o no se requiera tanta complejidad de manejo, en donde sirve un mapeador perfecto para un equipo de arrastro, un equipo motriz, en donde el trabajo a desarrollar sea de mapeador y banderillero. Se puede aplicar a cualquier máquina, muy sencilla instalación y un manejo muy amigable con el usuario. Un producto que estamos comercializando hace un año es la Bravo 400S, donde es un equipo muy actualizado en tecnología, donde permite hacer el corte pico a pico con un dispositivo hecho por ARAC. Aparte de ser pico a pico, también está la posibilidad de hacer dosificación variable, porque cuenta de dos picos en uno. Es la máquina quien se va a ocupar de decidir si abre un pico el otro o los dos, dependiendo de la presión que uno le ha seteado para que cambie el pico. La Bravo 400S posee puertos como para la tarjeta de SD, dos puertos USB, en donde sea más fácil, a uno le requiere para bajar la información o colocarla. Por ejemplo, un mapa de prescripción, ponerlo en el puerto, en un pendrive, sencillamente en la computadora, es muy fácil llevarlo al trabajo habitual para que el usuario, el operador, no necesite hacer ningún curso ni nada por el estilo para poder manipular la Bravo 400S. Así todo también es muy fácil retirar esa información a ver cómo ha quedado ese mapa de prescripción para poder compararlo luego y ver en dónde están, si es que hubo diferencias de aplicación en lo que el mapa de prescripción lo estaba diciendo. Es muy sencillo para el operador de la máquina o para el que tenga que controlar el trabajo con una PC de escritorio, un software GIS que viene incluido ya con la misma computadora, poder revisar, actualizarse y ver momento a momento lo que se hizo en su lote, cómo estuvo aplicado toda la información necesaria para eso. También posee, por supuesto, dos entradas de video donde uno puede cambiar la pantalla, ponerla, por ejemplo, a marcha atrás o apuntarla hacia los costados del botalón para ver si se ha tapado un pico y demás. También es muy fácil que con un botón se acceda a la información de la imagen solicitada. Como mencionaba anteriormente, la Bravo 400S está capacitada para trabajar con los picos eléctricos llamados Electron. Estos picos vienen dobles o cuádruples que su trabajo en particular es en un mismo dispositivo formado por electrónica CanVas y motores paso a paso puede abrir uno o el otro pico dependiendo de lo que requiere la dosis. Se puede hacer que la computadora maneje los picos dependiendo de la presión ella va a saber cuál abrir o cuál cerrar manejando siempre el motor paso a paso que está dentro de los picos eléctron. Los picos eléctron optimizan mucho la parte del rango de caudal siempre manteniendo un determinado tamaño de gota por ser una parte electrónica que controla esa función. El abanico va a ser siempre correcto ya que se va a encontrar siempre en un rango donde la presión esté en su en su rango máximo mínimo correcto que era determinado el fabricante para ese pico optimizando así por supuesto el abanico el tamaño de gota y la presión adecuada para ese pico. Este sistema de picos electrón es ser un 20% más caro que un sistema convencional pero se paga solo al tener un ahorro de producto en determinadas aplicaciones en un tiempo corto el producto se termina amortizando solo. ¡Gracias! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión Campo de Precisión Campo deiggers Campo deuccess Campo deieux Campo de neues prophecy que ¡Gracias! 攻 vivir Lo y победas